Espero que me las puedan seguir. No, 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 no sea compleja, sino que tiene que ver con el tema económico y sobre un tema que habitualmente es bastante rechazado, que son los errores propios. Con lo cual, creo que es un elemento indispensable para poder seguir y ganar esta batalla, que yo quiero ganarla entonces necesito expresar cosas que por ahí no gustan pero eso no se puede dejar de decir entonces, cuando escuché la carta que la cual digo desde ya que si se decide que firmarla yo estoy de acuerdo pero en realidad no me gustó no me gustó porque es una carta que habla desde mi punto de vista de lo que voy a hablar más de lo mismo, o sea nuestra conformidad y no afrontamos algunos errores como el tema así como está planteado del establishment, la gente como uno la gente que puede cada uno lo puede decir como quiera ha planteado el tema de obstaculizar los pagos como un elemento de presión al gobierno, en eso estamos absolutamente de acuerdo pero para mi lectura, no es más que un síntoma que se va va a volver a repetir por lo tanto creo que si no asumimos por qué nos pasa nos va a suceder de vuelta en dos meses en tres meses en cinco meses y nos va a pasar una, dos, tres, cuatro veces hasta que suceda lo que algunos dijeron que el gobierno de Cristina caiga y que caiga lo peor posible porque el objetivo es crear control social entonces no es lo mismo que termine mal a que termine pésimo en lo posible antes y que deje destruido todas las conquistas ganadas entonces este tema de hablar también no en forma contrafáctica pero sí puedo leer algunos pequeños párrafos que le digo por ejemplo considerando posible el estrangulamiento de la balanza de pago del país por baja de precios de los commodities que sería una forma o por exceso de importación de insumos que es otra forma digo también el mercado internacional está sujeto a variaciones de precios y demandas absolutamente imposibles de prever y que son independientes de lo que Argentina haga o diga el continuo desplazamiento hacia el futuro de la coyuntura del estrangulamiento no es posible que continúa hasta el fin de los tiempos o sea hay un límite y en ese momento que se alcanza el límite se produce el estrangulamiento de la balanza de pago este documento vaticina que es lo que puede suceder no es un documento escrito esta semana este documento para un uso interno de los agrupamientos donde yo me muevo lo escribí el 6 lo escribí pero la versión 10 el 6 de mayo de 2006 o sea que estoy tratando de transmitirle que este es un problema estructural no es un problema de las políticas actuales porque esto tiene origen en el empréstito de la vara entrada y nosotros los argentinos si entrásemos nuevamente en una crisis tipo 2001 que fue de este tipo sería la 16 sábado vez que nos pasa entonces no es suficiente hacer políticas distributivas de reconocimiento de derechos etcétera sino hacemos las transformaciones de fondo y esas no fueron hechas o no fueron pensadas o no fueron oportunamente tratadas en ese sentido quiero hablar cuando nosotros entramos hice una lista en estos días al correr del teclado y recuerdo que junté del orden de 17 elementos pero si me pusiese con un pequeño grupo a trabajar juntaría un centenar de elementos que contribuyen a este estrangulamiento que es lo que Claudio mencionó de las estructuras productivas desequilibradas y que estos son los estudios que hizo Marcelo Diaman de quien yo soy un discípulo y por eso tengo esto bastante a flor de piel y noto permanentemente que suceden estas cosas y por eso me permitió en el 2006 hacer un diagnóstico que le dije tiene 13 páginas leí solo un párrafo pero si uno lo recorre en detalle se da cuenta que es las cosas que nos pasan la forma cambia con los tiempos entonces por ejemplo electrónica tierra del fuego electrónica tierra del fuego hubo muchas voces que dijeron que cuidado que esto no anda bien así es más hay libros publicados de Flaxo del anterior experimento de tierra del fuego que describe exactamente lo que sucedió la vez anterior donde el déficit estructural era 500 millones de dólares y ahora tenemos un destructural de 5000 que es un tema de la devaluación de la moneda y los insumos más complejos en energía lo hemos hablado montadas de veces pero este año tuvimos 14 mil millones de dólares de déficit pero vienen de temas estructurales no hay que pensar que es una coyuntura desfavorable solamente porque no es que nos equivocamos con YPF y lo hicimos tarde o sea no estamos viendo políticamente el problema estructural que nos lleva el tema de los automotores también lo estudié un poco y el tema de los automotores no es tan difícil como parece no estamos sujetos a ningún complote internacional tenemos posibilidades de incrementar la participación y la dificultad donde me entrevisté con los gerentes de ingeniería de la fábrica y se da dificultad de estar en el mismo ministerio porque nosotros hacemos los planes para hacer integraciones y después nos autorizan sin preguntarnos nada lo mismo que lo preguntamos de importar tienen un mecanismo tan automático que simplemente por un lado nos piden que hagamos y por otro lado nos autorizan la importación entonces estos no son mecanismos menores cuando hay políticas que se llevan adelante con fuerza hay temas en finanzas en términos de utilidad de la ley de sociedad extranjera permite remitir a las empresas extranjeras 100% de su utilidad a través de los acuerdos que terminan en el CIADI eso está así y no se modificó no se intentó nada al mismo tiempo durante este periodo de los K hemos incrementado la participación de las empresas extranjeras en la Argentina y hemos hecho algunas peleas al revés las conquistas políticas nosotros no hablar a fondo y es claro claro que todos levantamos YPF las AFJP etcétera pero al mismo tiempo permitimos que un Pérez con pan hoy sea una empresa brasilera los frigoríficos nacionales se convirtieron todos en frigoríficos extranjeros o sea la cantidad de empresas que se extranjerizaron fueron del orden de 600 y todas más bien grandes o pertenecientes a cadenas lo cual produjo a su vez una muy importante concentración de los precios un estudio que hicimos ya en su momento en el 2007 8 daba y les va a chocar pero eso es lo que daba y lo publicamos y bueno no hubo no hubo forma si tomo un índice de salario de 2003 y lo renuevo en el 2008 era perdón el índice 100 en el 2008 era 103 lo que pasó en ese periodo y que a los fines del discurso había aumentado mucho es el empleo cosa que no no reniego para nada pero el índice pasó de 100 a 103 o sea eran los mismos salarios pero los índices voy a los superiores los productos químicos el índice de 100 había pasado a 320 los productos cirúrgicos habían pasado a 280 a las utilidades de las pymes metalúrgicas los márgenes pertenecientes habían pasado a 140 a medida que había poder concentrado los índices eran más altos y a medida que eran más democráticos las pymes-pymes estaban muy parecidas a los salarios o sea y eso es una medición del 2008 ahora hay otras mediciones no tengo de memoria las actuales entonces quiero decir estos temas o los discutimos los asumimos y los ponemos en filas en peleas yo estoy haciendo lo que he comentado Claudio que es la alianza estratégica nacional entre el trabajo y la producción que estamos con grupos de la CGT esto es un tema personal tengo buenas esperanzas que esto sea directamente desde el punto de vista de la CGT hay avances en ese sentido y queremos hacer la alianza de los empresarios nacionales de capital interno para distinguirnos totalmente de lo que son los intereses de AEA la UIA etcétera que son dominantes los empresarios nacionales de capital extranjero que tienen la posibilidad de girar no solo las utilidades pero hay una corruptela que es absolutamente difundida que es generar insumos a mayor precio y girar también la utilidad porque es conveniente que el balance local no ve tan grande porque eso paga impuesta a la ganancia y los insumos comprados afuera a través de los papeles bancarios justifican el balance y nadie más encuentra esa plata y esa plata se va como fuese cualquier otra entonces todas estas cosas estructuralmente hacen parte de nuestra política yo reivindico esta política las logro de esta política pero nunca hasta ahora pude profundizar estos temas en términos sistémicos y estos han crecido hace dos o tres semanas publiqué una nota en su creación de Ocasio página 12 pidiendo que se construya en el país la represa de Río Santa Cruz y todas las otras que salió de vidrio cambiar en Rusia Japón etc y demuestro cómo es posible bueno hoy tengo una pelea casi personal con eso y poco a poco como esto también lo difundí dentro del acuerdo al principio ellos como cualquiera de la sociedad me desconfió no planteó emisión de moneda específica para hacer las obras y de la CGT lo mandaron a su estudio de estudios económicos y antes de ayer me dijeron che miramos todo y la verdad que nos contestaron que sí que se puede o sea nosotros mismos no estamos como sociedad planteando nuestras necesidades ministros que están de acuerdo con mi propuesta porque vía indirecta me llegan y estarían de acuerdo pero no pueden hacer una pelea con debidos entonces tengamos claro que tenemos termino problemas importantes adentro que tenemos que poder salir a pelearlo porque si no podemos estar suicidándonos lealmente nada más gracias 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 Gracias.